Un corte con giro es aquel corte, también denominado alineado o rectificado, que tiene esta característica. Por ejemplo, tenemos un cilindro y tenemos otro cilindro. De repente aquí tenemos, por ejemplo, una superficie plana, otro cilindro. Y en este cilindro, por ejemplo, tenemos aquí, voy a poner aquí, por ejemplo, una superficie cónica. Y aquí, pues, una circunferencia. Solo represento las discontinuas aquí. Y, por ejemplo, aquí, una forma prismática hasta la base. O sea, un hueco de sección cuadrada o rectangular. Bueno, en este caso, como decíamos, la sección con giro, alineada o rectificada, representa en realidad dos planos de corte. Entonces, en esta pieza tenemos la circunferencia exterior, la circunferencia del cono y la circunferencia del cilindro. La del cilindro exterior, tenemos aquí, por ejemplo, otra circunferencia para este hueco. Y tenemos aquí, por ejemplo, un rectángulo, cuyo eje, pues, sigue la dirección hacia el centro. A partir de aquí hacemos una línea de mayor grosor y aquí otra de mayor grosor. Y continuamos por aquí. Línea de mayor grosor. Y lo mismo aquí. Línea de mayor grosor. Marcamos aquí la dirección. Y la dirección en el corte. Entonces, vamos a representar esto tal y como aparece el corte. O sea, tenemos dos planos de corte. Uno que corta así y otro que corta así. Uno es siempre paralelo al plano de proyección. Entonces, representamos la pieza. Tenemos el cilindro. Un alzado del cilindro. Tenemos luego la superficie cónica. Tenemos luego la superficie cilíndrica. Entonces, decíamos que uno es oblicuo respecto al plano de proyección. El plano de proyección vertical, que será este. Esta es la línea de tierra. Ahora, tenemos un cilindro, el cono y el cilindro. Y decíamos que un plano de corte es siempre oblicuo respecto al plano de proyección. Y lo que hace es abatirse hasta hacerlo coincidir con el otro. Exactamente igual que en los cortes por planos paralelos. La arista de intersección del diedro, pues nunca se representa. Entonces, lo que aparecería aquí, representado, pues es esto. Cuando aparece seccionado aquí arriba, pues es un cilindro que viene hasta abajo. Y esto, pues es, en realidad, si, por ejemplo, vamos a hacer que en vez de un prisma, si es un prisma simplemente son dos líneas que bajan. Si, por ejemplo, fuera una pirámide, pues sería una pirámide, haría algo así. Y esto bajaría, por ejemplo, hasta aquí, hasta el cuadrado de la base. Bueno, pues si tuviera forma piramidal, aquí aparecería algo así, un cuadrado. Y aquí esto. O sea, visto un poco más grande, pues tendríamos simplemente esto. Bueno, pues la sección de esto simplemente son dos líneas en pendiente. No representamos la proyección oblicua de esto, pero esto sería complicadísimo hacer esto. Bueno, complicadísimo. Quiero decir que proyectar esto aquí, pues esto puede o no coincidir con esto, pero luego tenemos esa línea que viene por aquí. En fin, no hacemos todo esto, sino que precisamente si utilizamos esto es para mostrar esto con la pendiente real de este plano. Entonces es como si giráramos la figura y la pusiéramos así. Exactamente lo mismo. Giramos respecto a este centro de giro y viene esto así. Entonces, esto lo podemos considerar que está aquí y aparece exactamente, pues, si lo giramos aquí. Por tanto, su proyección va a ser esta. Con los dos planos y su pendiente, si lo ponemos aquí aparte, su pendiente real. O sea, el ángulo de inclinación lo podemos tomar hacia aquí. Bueno, aunque tomamos el ángulo menor, que sería este. Bueno, pues esa sería la forma de representar un corte con giro. En realidad es un corte total. Porque en realidad se está representando toda la pieza. Y se representa siempre en piezas cuyos planos de corte forman un ángulo igual o mayor de 90 grados. Entonces, una vez que tenemos esto aquí, vamos a representar aquí arriba el corte. Tenemos... Como sabemos, estas líneas ya no aparecen, ya que es el contorno de la pieza. Y sí, por ejemplo, aquí podríamos poner algún detalle. Por ejemplo, un cilindro hueco hasta abajo. Las piezas macizas, prácticamente macizas, tampoco se suelen cortar. Y luego tendríamos que poner los ejes de revolución. De revolución, en este caso, ejes de simetría. Entonces, bueno, esta línea desaparece y esta también. Entonces marcamos el rayado a 45 grados. Respecto siempre a esta línea de corte, ya que esta es la que giramos. Ya que es un corte con giro. Entonces, las líneas a 45 grados, equidistantes. Todas paralelas. Bueno. Pues esa sería la forma de representar un corte con giro. Como podemos ver, es lo mismo que si no existiera esto y el detalle estuviera aquí. Si, por ejemplo, tenemos que la pieza tiene un saliente así, y resulta que tiene aquí otro saliente, por ejemplo, este que se ha cuadrado para diferenciarlo del otro, hacemos un corte con giro así, o sea, un plano que pasa por aquí y otro que pasa por aquí, entonces consideramos este plano, aquí aparecería el detalle del cilindro metido dentro de ese detalle de la pieza, y esto aparecería también girado hacia aquí, o sea, en su dimensión esta real, o sea, aquí aparecería perfectamente, o sea, llegaría hasta aquí. O sea, que en realidad no proyectamos esto de manera que nos quede más pequeño así, a esta medida. O sea, no lo proyectamos así, que sería la proyección en alzado real, sino que en el corte con giro, pues, hacemos coincidir esto, y ahora ya podemos representar aquí en verdadera forma todos los detalles aquí interiores, si hay huecos, lo que sea, si por ejemplo aquí hay un saliente, si por ejemplo ese saliente es un prisma que tiene estos lados paralelos a este eje, entonces aquí aparecen en verdadera forma, mientras que si lo representáramos aquí, el prisma aquí arriba debería aparecer, pues, esta cara debería aparecer aquí, y luego debería aparecer este, y luego la discontinua. Pero no, aquí como lo hemos girado, pues, el prisma aparece de manera que, esta arista es paralela al eje de giro este. Bueno, pues esto es lo que es un corte con giros, también llamados alineados o rectificados. Gracias.